Y así es como lucen el cultivo de maíz antes de llegar al Cucba. Es un nuevo camino que el dueño de esta parcela ha implementado para el beneficio de nosotros los estudiantes. Ya nada más derecho, bueno todo derecho a mano izquierda y después a mano derecha ya se llega al Cucba. Y así están las cosas actualmente en el año 2024, el mes de agosto. Gracias. 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 Gracias.